Con el pie derecho arrancó Deporte Santa Cruz el torneo de segunda división, ya que este miércoles de visitante goleó por cuatro goles a uno a Deportes Linares, partido pendiente de la primera fecha del torneo profesional. Con un juego sólido y a la altura de las expectativas del plantel contratado por la Sociedad Anónima Deportiva, el elenco santacruzano fue superior de principio a fin, marcado por el dominio de la posesión del balón, la constante presión del adversario y un despliegue físico destacado. Es así como a los nueve minutos de juego, tras una jugada personal del formado en la Universidad de Chile, Bernardo Cerezo, mandó un zapatazo de 30 metros que fue imposible de atajar por el portero Castro. Inmediatamente reiniciado el juego, una desinteligencia de la saga de Linares permitió que el ariete Matías Jadwe marcara el segundo para Deporte Santa Cruz. Y la superioridad del visitante se hizo mayor cuando al fin del primer tiempo fue expulsado el colombiano Jason Tegue. En la segunda mitad, Linares salió con todo en busca del descuento, pero la aplicada saga santacruzana frustró los embates del local. Así llegó el primer cuarto de hora del segundo tiempo y nuevamente Cerezo mandó el balón a la red. 3 a 0 para Deporte Santa Cruz. Alejandro Acosta a los 30 marcó el descuento para Deporte Linares. Pero 8 minutos más tarde, el cabezazo del mexicano Daniel Jara marcó el 4-1 final con el que Deporte Santa Cruz, tras 17 años, firmó con clase su regreso al fútbol profesional. Sí, siempre va a ser importante comenzar una competición ganando, porque crece la confianza en el juego, en los jugadores principalmente, que en el fondo es lo más importante, y esperar que seguir de la misma forma. Si bien fue un partido complicado, difícil, en una cancha difícil, cayó mucha agua en las últimas horas, y estaba blanda, creo que logramos superar al rival en términos de la posesión, jugamos el partido más en campo rival que en el nuestro, nos generaron, si bien nos hicieron un gol, creo que fue un gol más de error nuestro que virtud de ellos, y generamos situaciones que a lo mejor incluso podían haber sido más amplias. La verdad que estamos muy contentos, creo que cumplimos con la expectativa, y esperar esta historia nueva, poder concretarla con un ascenso, con algo importante, creo que hay plantel, hay buenos jugadores, y la institución exista, se está trabajando muy profesional para lograr lo que todos queremos. La verdad, no es que no hayan tenido nada, tenían un contragolpe muy rápido, muy contundente, pero cuando salió el hombre expulsado, se notó la mano del profe, ahí empezamos a tocar, fue un juego super sólido de parte de nosotros. Fue un gran partido en equipo, hicimos lo que trabajamos la semana, y nada, porque tratamos de demostrar todos los trabajos que hacemos con el profe, no tratar de equivocarnos, y así nos salieron las cosas en el partido de hoy. ¿Abrió la ruta de este triunfo en la luna, un golazo también? Sí, sí, siempre es lindo hacer un gol, pero pasa a segundo plano cuando el equipo juega bien, y creo que tenemos grandes jugadores, y no pasa solo por uno que hace el gol o no hace el gol, da lo mismo eso, sino que si hace bien para el equipo, eso está bien. Una presentación impecable que reaviva la ilusión de los casi 100 hinchas santacruzanos que estuvieron presentes en el reducto linarense. Gran performance en el inicio del torneo de segunda división, que ahora se espera se replique este domingo, cuando al mediodía Deporte Santa Cruz juegue en su estadio el Joaquín Muñoz García Antenaval de Talcahuano. Por supuesto, a toda la gente a invitarlos, a que vayan a ver a Santa Cruz, que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para ir paso a paso, como se dice. Nosotros acá vinimos a aportar, vinimos a sacar como grupo una alegría para la ciudad, para la gente, que hace rato que Santa Cruz no está en el profesionalismo, y creo que demostramos cómo juegamos hoy día, podemos hacer algo más. ¡Gracias!